¡Oh por Dios! ¡Ay! ¿Cómo cayó eso? ¡El muerto! ¡Ay! ¿Y quién lo movió? ¡Talán! Así que hoy, amorcinos, vuelvo a mostrar los TikToks más aterradores que no deberían ver de noche. Ya se los advertí, no los vean de noche. Uno no sabe lo que puede pasar. Imagínate ustedes despiertas y encuentran estas cosas ahí. Yo mejor me vuelvo a costar a dormir. ¡Ay no! ¡Se vino para acá! No, ¿por qué? Porque tenía que venir para este lado. ¡Ay! Ya dijo, ya va, voy a ver qué es por aquí, por la venta. ¡No! Te dicen, aléjate de las ventanas y se está acercando a las ventanas. Te están diciendo que te alejes de la ventana, ¿para qué te acercas? ¡No, no, no! ¡Ya venía esa cosa rara! No, mira, si usted está en la mitad de la nada, en una casa que se ve como embrujada y la persona que vive ahí te dice, aléjate de las ventanas, tú dices, no conozco esa ventana. ¿Ventanas? ¡Ay! ¡Hay ventanas en esta casa! Yo como que no veo ventanas, porque no me voy a acercar a la ventana. ¡Oh, Dios mío! Ellos fueron aquí a explorar esa cueva y miren lo que encontraron. ¡Oh! ¡Ay! ¿Y qué le están echando? ¡Señores, lo van a perseguir! No, no, no. Ese punto, a correr. Yo ya ni siquiera estaría grabando. Yo ya estaría corriendo por mi vida. Yo estaría como que, ¡Adiós, mi gente! Yo no quiero saber por qué ustedes estaban viviendo en esa cueva. Yo los dejo a ustedes viviendo su vida feliz. Lo único que en verdad necesitan para vivir en una cueva es una conexión con un teléfono para ver el video nuevo de Mariales. Bueno, y tal vez un poquito de agua. Ya, así están tranquilos. ¡Ay! Los siguen partidos. Menos mal que esos espíritus como que nunca corren muy bien. Como que ellos corren así como bien mal. Tienen muchas veces escapar todavía. ¡Oh, Dios mío! Estas chicas están ahí de lo más tranquilas. ¡Ah! Y miren lo que las está esperando a la esquina. ¡Ay, no! ¡Poblicita! ¡Poblicita! Pero ¿y ustedes qué hacen grabando? Señor, en vez de ayudar, ¿qué hace usted grabando ahí? La criatura persiguiendo a esa chica. ¡No! ¡Qué miedo! Que no se puede salir. Ven, por eso es que no se queda viendo su video nuevo de Mariales. En vez de estar en la calle ahí, para ver si te sale un espanto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estos payasos, ay, me dan miedo. ¡Ay, qué temeroso! Señor, alejelo. ¡No, alejelo! ¡Ay, Dios! Hay otro. Pero por... ¡Ah! Miren los dientes de ese payaso. ¿Por qué? ¿Cuántos millones de dientes tiene? Ya, dígame que no hay más, por favor. Ya, no necesito más payasos de estos. ¡Ay, esto me da mucho miedo! ¿Quién podría querer tener algo así en su casa? ¡De verdad! Explíqueme, ¿dónde está usted con todos esos payasos? ¡No, no, no! ¡Auncillo! Ay, que está saliendo ahí de la puerta. ¡Ah! ¡Ah! Señora, es momento de correr. Este es el momento donde uno... ¡Ay, no! ¡No, no, no! Este es el momento para irnos. Para ya correr en el sentido opuesto. Salir por la ventana. ¡Algo! Ay, Dios. Ok, es que estamos haciendo el maquillaje. Mi clase de maquillaje es este. No sé si este es mi estilo de maquillaje. A mí me encantan los videos de belleza, pero no sé si esta... ¡Ay! Dios, ya, pero... ¡Oh! Ella me va a dar un imparto. Señora, no. Ustedes saben, yo amo, amo el maquillaje. Tenemos muchísimos videos de belleza en este canal. Pero es que este no, no puedo con él. ¿Qué es eso? ¡Oh! Eso está saliendo dentro del mouse. ¡Ay! Ahí está viviendo algo. ¡Oh! Señor, no. Eso tiene vida propia. Estás aquí en las escaleras y de repente escuchas un sonido. Y tú como que... ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¿Qué estoy escuchando? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Se movió para acá! ¡Ay, no, 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 no! Ese es el problema. Que no quieres salir corriendo y te persiguen. El fantasma de mi cuarto intenta espantarme. Yo llegando a mi casa bien cansada. Tú como que... ¡Ay, no! Mira, ya yo me voy a dormir. Ya que ya te está viviendo aquí. Pero mira. Yo tengo que ver el video nuevo de María. Le doy video nuevo todos los días. Yo tengo cosas que hacer. Así que fantasma, por favor. ¡Hate un lado! ¡Oh! Miren esto distópico. Dicen que así va a ser el futuro. ¡Oh, no! Eso sí que es lo más tenebroso. De todos, la verdad. ¡Ay, no me imagino la ciudad en la que yo vivo que quede así! ¡Oh, wow! ¿En qué ciudad viven ustedes, amorcitos? Comentenme. Si imaginan su ciudad así en el futuro. Como que todo termine y queden los carros así abandonados. ¡Ay, no! Eso sí que es demasiado, demasiado aterrador. ¡Me da mucho miedo! ¿Esta persona en su casita? ¡Ay, no! No me lo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, no te me acerques! ¡A mí no te me acerques! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Oh! ¡Explícame esa forma! ¡Ay, no! ¡Ay! Y yo viéndole el labial. Yo como que, ¿qué le pasó? ¿No vio nuestros videos de las mejores técnicas de belleza? Para que aprendas que no se le tiene que correr el labial así. Hay muchas técnicas. ¡Oh, Dios mío! Tú vas a caminar por la calle y esta señora, ¿qué? ¡Oh! ¡Eso no es una señora! ¡Ay, Dios! ¡Cómo te volteé a mirar! ¡Auxilio! ¡Eso está demasiado terrorífico! ¡No, no, no! Miren, esta niña está mirando por la ventana y les tomaron esta foto y apareció una presencia atrás de ella. ¡Oh, Dios mío! Esto me da demasiado miedo. ¿Qué había ahí? ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡El gigante! ¡Ay, mírenme esa pata! ¡Ay, Dios mío! ¡Señor, todo bien! Creo que no, creo que nada está bien, la verdad. Creo que todo está bien, mal. Cuando estás aquí, tú que te vas a hacer tu rutina de skin care. ¡Ay, se dañó el espejo! El espejo ya no funciona. ¡Oh, oh! Hay que resetearlo. Hay que enchufarlo y desenchufarlo para ver si empieza a funcionar. Con un ojo para un lado y el otro para el otro. ¡Ay, qué pasó ahí! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hay aquí? ¡Ay! ¡Esta casa va poseída! ¡Señora, ¿qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, santísimo! ¡Ay, yo voy a besar ese padre nuestro que está en el cielo! ¡Ay, protégeme! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Si tú estás dormido y te sale eso, a las 3 de la mañana. ¿Ves? Por eso es que a las 3 de la mañana es la hora que uno está así como que, ¿no? A esa hora yo estoy dormido. Gracias. Yo tengo mis ojitos bien cerrados y yo tengo mi covieja bien puesta. ¡Chao, chao! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Esto ni siquiera lo puedo ver. ¿Qué está pasando? Mi abuela se levantó a tocar el piano a las 2 de la mañana. ¿Qué? Señora. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Eso sí que da miedo. ¿Cómo que abuela? Es hora de dormir. Por favor, vámonos. No, la cucaracha. No, 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 no. No, no, cucaracha. ¿Tú para qué lado y yo para este? ¿Pero por qué? Ay, no, amorcito. Yo lo traía todo y me encuentro así. Me encuentro tan bien como un insecto y fue terrible. Me recuerda la situación y quedó como traumatizada. Ok. Ay, vamos para el baño. Ay, no, 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 no. No, yo no podría. ¡A mí! Ah, me aguanto. Me aguanto las ganas. Es que no, señor. En verdad, sí tenía ganas. Creo que ya me hice del miedo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Ah, Firulay, ¿qué se hizo? Ya va, ya desapareció el Firulay. Ya. Yo estoy confundida. ¿Dónde está Firulay? Firulay estaba ahí de lo más tranquilo. Y después Firulay no... Ay, dígame qué se hizo mi Firulay. Y ahora este Firulay que está como molesto. Ay, no. El otro Firulay dijo, yo me voy contigo. Ya. Oh, no. Ay, señor. Esto me sale yo hasta ahí llegué. Ya. Adiós. ¿Cómo me despertó mi cachorro versus cómo me despierta ahora? Ay, Dios. ¿Qué le pasó a ese Firulay? Se quedó tieso. Ay, no, Firulay. Eso me da miedo. Firulay. Ok, aquí están las puertas. Y, señor, ¿usted por qué iba a investigar? ¿Usted no va a investigar? Y no hay nada. Ay, Dios. ¿Pero ya? ¿Para qué va a seguir revisando? No, 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 no. Ay, no, 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 no. No. Oh, auxilio, ayuda. Yo sí veo una puerta que se está comportando rara en mi casa. En especial alrededor de las 3 de la mañana. Se quedaron así. Ay, bueno. Lo que sea que haya ahí, sigue ahí. Se va a quedar ahí. Ay, señora. ¿Y por qué la metieron para allá? ¿Y ahora por qué le pasó? Ay, espero que esté bien la señora. La guardaron. ¿Y esa cosa aquí? Solo se ve en los ojos. No, no. Mejor lo cierro. Cierro mis ojos así no veo nada. Ella está intentando escapar de esa criatura. Lo está persiguiendo. Ay, señora. Señora, el momento de correr. Te va a agarrar. Ay, Dios. ¿Qué hacen ustedes si se encuentran esto en una playa? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de animal? Parte de mí piensa que, ah, es un perro. Yo como que es una sidera maligna. Y pues era firulay. Pasando un buen día en la playa. Miren aquí, tú vas para el museo. ¿Qué hacen tú si vas a un museo y te encuentras esto? Tú como que mejor no volver al museo. Ven, mejor no salir de mi casa. ¡Ay, Dios! Durante el día. Ay, firulay. Y durante la noche. Firulay. No, no, no. Te amo, firulay, pero mejor durante la noche. Tú te quedas en tu cuarto y yo en el mío. ¡Chao! Aquí nos vamos a comer un pedazo de pastel. No, ella dijo, no, no, no me provoca pastel hoy. Ah, bueno, aquí está el pastel. Y ahora vamos a probar otra vez con el... ¡Ah! ¡No! No, no quiero el avioncito. Oh, Dios mío. Tú vas así de lo más tranquilo. Camina a tu casa. Ay, ¿qué le pasó a eso a Mac? ¡Ah! 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 Yo haría lo mismo. Retroceso. Ya, yo no vivo ahí, ya. Ya, me fui para otro lado. Oh, por Dios. Mira esta familia de los años 60. Bueno, por lo menos sabe que se quieren, que tienen unión familiar. A mí me da un poco de terror, pero entre ellos... ¡Ay, están lindos! Miren, encontraron este muñequito acá. Ay, Dios. Ay, esa muñequita se ve como que... No, no, no. Se ve como poseída por el mal. La verdad es que sí. Admitan que se ve poseída. Pero pues sí, ahí lo tienen. Espero que disfrutaran este video. Nos vemos en el próximo. Besos. ¡Chau!